Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su noticiero Primera Hora TV, aquí en Nuevo La Hedota, Maulipas. Iniciamos con la información. La secundaria número 10 recibe premio nacional, la secundaria general pública número 10, profesor Antonio Ángel Carmona Anzaldúa, de nuestra ciudad, fue reconocida con el premio nacional de cultura digital Telmex 2013, este jueves por la mañana, en las instalaciones del plantel, donde el contador público Luis Mariano de Alejandre, quien es el representante y gerente de Telmex en Nuevo Laredo, hizo entrega de propia mano el reconocimiento y un obsequio que consiste en una tablet a cada uno de los participantes ganadores de este proyecto por parte de la fundación Telmex. Esto lo hizo acompañado del director de la escuela, el ingeniero Guileado Valdés Rodríguez. El equipo ganador estaba conformado por Adriana Salas Rocha, Valeria Ramírez Sanguiano, Anaí Ramírez Sanguiano, Daniela Juárez Cuervo, ex alumnas de la secundaria número 10, así como la maestra que fue la guía, Edna Lilian Quintanilla Lozano, quienes se mostraron felices y contentos por el reconocimiento obtenido a nivel nacional. Luis Mariano de Alejandre indicó que 620 mil beneficiarios fueron convocados en todo el país, formados por equipos de seis integrantes. Además, resaltó que fue la única escuela esta, la 10, la secundaria número 10 de Nuevo Laredo, la que ganó en todo el estado de Tamaulipas, por lo que hay que reconocer el trabajo y dedicación de los participantes triunfadores. En más noticias, Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de reunión de directores de Cebetis. Este jueves se llevó a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la reunión de los directores de los 30 Cebetis existentes en el estado. Esto lo informó Héctor David Núñez Salazar, director del Cebetis número 264 de esta ciudad, quien dijo que entre los temas a abordar en esta junta de trabajo está la de ver la mejora continua. Cabe mencionar que tan solo en Tamaulipas, los Cebetis ocupan casi el 50% de la comunidad académica en nivel preparatoria, por lo que es importante los resultados que arrojen este tipo de juntas. En más información, revisará la Profeco Bombas en Gasolineras. La Procuraduría Federal del Consumidor iniciará en breve un programa de verificación en las estaciones de servicio de combustibles para comprobar que éstas estén trabajando de manera adecuada en beneficio de los consumidores, sostuvo el delegado federal de la Profeco, Felipe Garza Narváez. El delegado adelantó que este tipo de programas abarcará todos los negocios que tengan básculas, no solamente las gasolineras. Consideró que el hecho de no dar a conocer una fecha exacta para llevar a cabo este tipo de programas se debe exclusivamente a que la labor que hagan los inspectores y verificadores de la Profeco deben de tener un carácter de sorpresa para poder encontrar infraganti a aquellas estaciones de servicio que no tienen debidamente calibradas sus instalaciones. En otras noticias, causará el INE un retroceso electoral. Ante esto, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Luis Navarro Cantú, comentó que antes de desaparecer a los institutos y tribunales electorales, los diputados federales y las autoridades federales deberían de fortalecer a estos organismos que han garantizado la alternancia y reconoció a quien en su momento ha sido ganador en las contiendas electorales. Lo anterior lo comentó al destacar que estos organismos, al igual que el Tribunal Estatal Electoral, no deben de desaparecer y, al contrario, tienen que ser apoyados y fortalecidos para continuar garantizando la celebración de los procesos de elecciones en cada una de las entidades. Vamos con más información y le presento a continuación esta nota que ha causado revuelo y ha llamado la atención porque pues no es común. Mire, le platico que una mujer sale con hombres solamente por comida. Erin Waterspoon, una joven actriz de 23 años, originaria de Toronto, elaboró una larga lista de costosos restaurantes que quería conocer y degustar sus platillos pero sin gastar un solo centavo pues no tenía el presupuesto necesario para ella lograrlo por sí sola. Así que se le ocurrió que la única manera de lograrlo sería tener citas y que los caballeros, los varones, la invitaran a comer y tomar a donde ella decidiera y de esta manera cumplir sus deseos. La chica, a través de la red, busca a sus incautos para tener unas citas. Una vez encontrándose bajo sus condiciones, después de la salida y una vez el cumplido, su propósito no hay nada más que la despedida. Hasta aquí llegó el trato y de esta manera explota a los caballeros por comidas en lugares caros y sin gastar absolutamente nada. ¿Qué le parece? ¿Usted lo haría? En los deportes, el futuro de Gudiño podría cambiar al volver del Mundial Sub-17. El desempeño de los jugadores de la selección mexicana Sub-17 no ha pasado desapercibido para los equipos nacionales. Es el caso del arquero Raúl Gudiño, quien su suerte podría cambiar al volver del Mundial, ya que el club Guadalajara está pensando seriamente en la posibilidad de ascenderlo al primer equipo. Al parecer, a las chivas le brillan los ojitos al hablar de Gudiño, a quien seguramente ven como una esperanza salvadora para salir de ese bache en que se encuentran y que actualmente están padeciendo las de malas. No cabe duda que este Mundial ha servido de trampolín de plataforma para darse a conocer a estos grandes jóvenes jugadores. Ojalá que Gudiño, como a los demás del equipo, se le siga instruyendo en su formación y logren consolidarse como unos grandes atletas. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro ellos conformen la selección mayor. Vamos a los espectáculos. ¿No se aceptan devoluciones? Recuerda, esta película está nominada a los People's Choice Awards. No conforme con cosechar millones de pesos y de dólares, la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, va por más, pues acaba de ser nominada a Mejor Película de Comedia por los famosos premios People's Choice Awards. Derbez, en su cuenta de Twitter, invitó a votar por su película en la página oficial de PeopleChoice.com. Vaya que es un orgullo no solo para el comediante, sino también para los mexicanos el poder trascender de esta manera. De esta manera, concluimos el noticiero del día de hoy. Los invito a visitar la página www.primerahora.com.mx en donde encontrará más información. Hasta la próxima.